Y lloré Cuando la vi que se marciaba No hubo poder de su decisión tan diana Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náufrago con una pasión determinada No le hago al mar que me quiero llorar Pero le recuerdo Cuando se fue cuando estaba su el aire Toma sus besos A lo mejor Me sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A avanzar con la luz en silencio Mi corazón Sofre la pena pero hace en silencio Muy bien como El amor que me daba cada carece y beso Música 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 Música